En mi caso, como comisionada de Villa Figueroa y como parte de la región de la Mesopotamia, de ir destacando el trabajo mancomunado de los actores sociales, de los comisionados, de intendentes, de representantes de las ONG, como decía Ángel, la importancia de que ellos también apoyen, del aporte importante que se está haciendo de parte de cada una de estas personas para llevar adelante las acciones que nosotros llevamos y que lo vienen haciendo, que lo viene haciendo la región de la Mesopotamia. Y la importancia que tiene, destacar la importancia, el impacto que es para cada una de nuestras comunidades. El otro día les contaba que el año pasado nosotros nos hemos incluido y hemos sido el inicio de esa travesía, de la tercera travesía en bicicleta que hemos tenido en la red y hemos sido los anfitriones en el caso de recibirlos. Y los vecinos y vecinas contar el impacto que ha tenido, porque justamente ese es el motivo, a donde es el objetivo, uno de los objetivos que tiene la red de llevar adelante y brindar un impacto en lo económico, en la economía regional, en la economía local de nuestras comunidades y seguir, destacar también esto de la reunión, de lo que ha sido la última reunión que hemos tenido, donde más allá de programar las fechas, también ir viendo lo que ves este semestre, hasta llegar hasta diciembre, las actividades que vamos a tener, en este caso nosotros en Villa Figueroa, en octubre, vamos a retomar, el año pasado no se hizo, pero sí este año lo vamos a volver a hacer y lo anuncio, es la caminata y travesía, en este caso senderismo, que lo queremos hacer en la Ribera del Salado, ir potenciando estos recursos naturales que tenemos en nuestras regiones y que son importantes para que, esto que digo, la economía regional, potenciar lo que hace cada vecino de manera artesanal, el comercio y seguir haciéndolo con todas las localidades, en este caso nosotros, bueno, el año pasado, ser Villa Figueroa, ser el circuito Villa Figueroa de la Cañada y a la vez todos estos parajes que los ciclistas han podido conocer, destacando esta cultura, esta geografía de nuestro monte santigueño, pero también favoreciendo gran parte de estos sectores de su comercio, que sea conocido, nosotros estamos siempre valorando el trabajo fuerte que tiene de cada uno de los autoridades y de las ONGs que nos acompañan.